Hola, ¿qué tal? Tablo tu amigo, DJ Armando Casanova, y hoy te traigo un tema a ritmo de la salsa romántica, un tema romantiquísimo. El tema se llama Imagínate en mis manos. DJ Armando Casanova Imagínate que mis manos son barcos de papel, corriéndote. Imagínate que tú quieres mar, que navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo, con mis manos y mis labios. Voy a naufragar, en la tempestad, de tu vientre y de tus brazos. Quiero recorrer tu cuerpo, con mis manos y mis labios. Voy a naufragar, en la tempestad, de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy, en tu corazón, amor mío. Imagínate, que no quiero ya, hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo, con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar, en la tempestad, de tu vientre y de tus manos. Quiero recorrer tu cuerpo, con mis brazos y mis labios. Quiero recorrer tu cuerpo, con mis labios. Quiero recorrer tu cuerpo, con mis labios. Imagínate que mis manos son barcos de papel, amor mío. Imagínate mis manos Quiero abrazarte, quiero besarte Y con mis manos acariciarte Imagínate mis manos Solo contigo soy feliz Solo contigo no tragaré Imagínate mis manos Quiero imaginarte Quiero soñar contigo Haciendo el amor Imagínate mis manos Tenerte entre mis brazos Y contigo ser feliz Imagínate mis manos Yo entrado estoy en tu corazón Por culpa de tu amor Imagínate mis manos Porque eres tú la vida mía Y sin ti no soy feliz Imagínate mis manos Quiero besarte Quiero besarte Acariciarte Y sentir tu calor Imagínate mis manos Imagínate mis manos Imagínate y soñar contigo Haciendo el amor DJ Armando Casanova ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? ¡Todo el amor!